...porque la letra dice justo lo que siento por ti, justo. Y la canción que me adjunta, que me adjunta un vídeo de Shakira... ...me estoy siguiendo la letra, ¿y ahora? Puse los cinco sentidos... ¡Suscríbete al canal! 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 Y el cielo llega sola, ve el viaje. Y cada día me pasas y una una asma que siga que No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir amándote Es inevitable